En este vídeo vamos a echarle un vistazo a cómo funciona City Skyline 2 en Steam Deck Pues sí, ya ha salido City Skyline 2, aquí acabo de descargarlo desde la tienda oficial de Steam Y nada, vamos a echarle un vistazo a cómo se siente o cómo funciona este City Skyline 2 Desde el principio habéis visto que no lo he iniciado todavía, ¿vale? No lo he ejecutado, por lo que si hay algún problema, si hay algún tipo de circunstancia así un poco sorpresiva Pues no la vamos a encontrar desde el principio y así vas a poder saber si te merece la pena o no comprarte este título Si lo quieres jugar en exclusiva dentro de Steam Deck También te tengo que decir que está a muy buen precio dentro de Instant Gaming Ya sabéis que es la tienda que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades Y ahí tenemos City Skyline 2 a un precio realmente bueno, como estás viendo en pantalla Link en la descripción por si acaso quieres comprarlo por ahí Y ya sabéis que si compráis a través de mi link yo me llevo un porcentaje y estaréis ayudando a la creación de contenido de este canal Así que nada, pasada la public que tenía que hacer, nos vamos ya a poner directamente con lo que interesa Y yo personalmente le tengo bastante hype a este City Skyline 2 porque el 1 la verdad me gustó bastante Venga, vamos a darle un vistazo Lo primero, quiero enseñaros que no tengo en propiedades nada por el estilo Está todo a pelo, tal cual te lo descargas Así que nada, venga, le damos a ejecutar Aceptamos el aluf o como se llame Y vamos a ver si nos encontramos con que... Bueno, a lo mejor directamente este vídeo no lo he subido, ¿no? Pero bueno, si se ejecuta mínimamente entiendo que como mínimo el juego funcionará de alguna forma, ¿no? Sobre todo tengo curiosidad de saber Bueno, sé que ha habido problemas de rendimiento dentro de este City Skyline Directamente sé que la propia desarrolladora ha dicho algunas cosas súper locas De si funciona o no funciona el juego En fin, me ha dejado un poco loco Pero bueno, ahora mismo vamos a echarle un vistazo Y vamos a vivirlo en primera... En primera... ¿Cómo se llama? En primera instancia, ¿no? En primera persona Vale, este es el acuerdo de la licencia, ¿no? Que supongo que es lo típico de siempre Nada, le damos a continuar, ¿vale? Y este es el launcher de Paradox Nada, le damos a play Bueno, no sé si debería de cambiar el idioma Lo voy a cambiar a español por si acaso, ¿no? Pero bueno, venga Vamos a darle a jugar Y a ver si ahora pasamos a la siguiente fase Con otro launcher diferente, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado primero al launcher de Paradox Que ese sabíamos que funcionaba Y ahora vamos a pasar a el juego de verdad Y bueno, lo dicho Tengo bastantes inquietudes, ¿no? Porque decían que si estaba muy mal optimizado Es más, he visto realmente ¿Cómo se llama? T de rendimiento en máquinas muy, muy tochas Que han ido bastante mal Por lo que no sé cómo tomarme estos primeros momentos Dentro de Cities Skylines o dentro de Tinder De momento esto está funcionando Por lo que, bueno, de momento cruzo los dedos, ¿no? Hoy no me voy a poner a hacer aquí Una ciudad gigante escarinada por el estilo Sino que vamos a estar viendo un poco el rendimiento Voy a estar jugando un poco Voy a decir cómo se sienten los controles, ¿no? Que al fin y al cabo eso también inquieta un poco En este tipo de juego Y poquito más, ¿no? Sobre todo para saber si os merece la pena O no jugarlo aquí El audio funciona perfectamente, ¿vale? Lo voy a bajar un poquito bastante Para que no esté molestando Y bueno, de momento tengo que decir que Se ve bastante pequeñito No me funciona Sí, sí me funciona, ¿vale? Se ve esto O sea, el audio El texto se ve bastante pequeño Pero bueno, más o menos Bueno, aceptamos Bla, bla, bla Tiramos para adelante Y veamos Vamos a ver Vamos a ver las opciones Bueno No sé si lo estáis viendo Pero hay como Como un pequeño lagazo Para podernos mover por los controles ¿No? Ah, mira Tiene con... Vale, vale, perfecto Uy, está optimizado para mando Vale Vale, por lo menos los menús Se me han cambiado todos los iconos Uy, vale Vale No me esperaba eso, sinceramente Venga Vámonos a irnos a opciones Y vamos a ver primero Todas las opciones Como se llama de... Como se llama de... De efectos gráficos Y ese tipo de cosas Y vamos a ver cómo está ¿No? Yo de momento lo voy a poner Voy a intentarlo poner todo Al mínimo posible Y después lo iremos viendo ¿No? Performance Preference Balance Simulación Vale Estos son de temas de juego Nada Gráficos Vale Vamos a ver 1280 x 800 a 60 Hz Bueno Vale Me puede valer Display full screen V-Sync Está puesta Y después Todo lo demás Bueno, pues Uy Global Graphic Quality High Muy... Todo está en alto Todo está en alto Está todo como muy ¿Cómo se llama? Optimista ¿No? Tengo Mis inquietudes De si esto va a poder ser Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Porque no quiero Que esto Se me vaya ¿Cómo se llama? Tan rápido ¿No? Global Graphic Quality Vamos a ponerlo en... Vamos a empezar en low ¿Vale? Vamos a empezar en low Vamos a ser... ¿Cómo se llama? Bastante conservadores con el tema Gameplay en the scroll Vale Perfecto Language Vamos a ver si está el español ¿No? Mira Está el español Perfecto ¿No? Lo tenemos en español Así que Perfecto Todo esto por defecto De defecto Ya está ¿No? De momento me ha parecido curioso Que... Bueno 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 Vale Sí Estaba súper lagueado Estaba súper lagueado El tema Voy a acercar esto un poquito Estaba súper lagueado El tema Con los ajustes gráficos En alto Así que Bueno Ya sabéis que de momento Si lo queréis jugar Iros y cambiar los ajustes gráficos Porque se han puesto en alto ¿No? Venga Le vamos a dar nueva partida ¿Y dónde nos vamos a ir? Pues nada La primera ¿No? Aldea de montaña ¿No? Nombre de la ciudad No voy a cambiar nada Tema europeo Por supuesto que ¿Qué más? Por supuesto europeo Antes que norteamericano Tráfico por la izquierda No No soy inglés Ni japonés Ni australianos Dinero ilimitado Vamos a poner dinero ilimitado De momento Y Nada Vamos a darle a empezar partida ¿No? No tengo muy claro Bueno Espera un momento Me está diciendo Desbloqueado Vale Si selecciona Dinero ilimitado Tengo Bueno Venga Vale 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 No pongo Dinero ilimitado Ya está Para adelante No sé ¿Me ha dado algún tipo de error O de problema? No sé ¿Por qué no? ¿No me empieza la partida? No sé ¿Por qué no me empieza la partida? O sí Que está empezando la partida Sí La estaba empezando Vale Maravilloso Rafa Ok Bueno Ya está Que la cosa estaría un poco más complicada De momento Me ha parecido súper curioso Lo del tema de Te digo No Te digo Cities Skyline El 1 Lo jugué en Steam Deck Creo que una vez o dos Lo he jugado más Lo he jugado como podéis comprender más En el ordenador No es un juego Que yo esté pensando En este tipo de juegos No es algo que yo esté pensando Jugarlo dentro de la Steam Deck Normalmente por La naturaleza del mismo Pero No No recordaba Al menos que el Cities Skyline 1 Tuviera control de mando Que a lo mejor lo tenía Pero de momento Esto tiene control de mando Veremos Veremos Cómo después se aplica En el juego normal A lo mejor es porque También lo están pensando En llevar a consolas Pero bueno Oye mira Yo por ejemplo Nunca hubiera pensado Que Baldur Gate 3 Iba a tener un control por mando Tan soberanamente Bueno Por lo que Bueno Estoy abierto a que esto funcione Vamos a esperar A que cargue Y veremos qué pasa Pues se me ha bloqueado La máquina Por todos lados O sea No sé En fin Vamos a Vamos a reiniciarla Pues bueno Le ha costado Le ha costado Pero he reiniciado el juego Lo he vuelto a hacer Y esta vez Si me ha dejado Empezar la partida Por lo menos Hemos llegado hasta aquí No bueno Venga Vamos a darle Un voto de confianza Y de que solamente Ha sido algún tipo de problema Así que ha pasado De momento Te voy a decir una cosa Los textos son realmente Pequeños O sea Estoy viendo ahora mismo Los textos a través de la pantalla De la grabación Te damos la bienvenida Bla 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 Bueno Perfecto A construir Y nada Le damos aquí No sé qué pone aquí Antes de nada Venga vale Hora de trabajar Vale Está Vale Controles de cámara Está todo perfectamente planeado Para el mando de control Vale Uy Increíble Está No Te vuelvo a decir Que a lo mejor Esto estaba ya planificado En el Cities Skyline 1 No lo sé Pero bueno De momento Esto está planificado Para controlarlo Con un mando de control Por lo que a lo mejor Bueno Este es el Cities Skyline 1 2 Puede ser interesante Para jugar dentro de Steam Lo veremos No girar Vale Voy a hacer el tutorial De esta forma tan cercana Porque si no Es que no veo los controles ¿No? Acerca y aleja la cámara Vale Vamos a acercar Y alejar la cámara Así Y así Nada Todos los controles Me los está identificando Perfectamente No hay ningún problema Por supuesto Me pone el mando de Xbox Buen trabajo Ya puedes empezar a construir Tu primera ciudad Para ello Hemos preparado Una lista de tareas Inicia una serie de pruebas Mientras que juegue Y recibirás pistas Información Vale Perfecto Pues nada Vamos a intentar ver En la accesibilidad A ver si podemos ampliar Los ¿Cómo se llama? Los Te lo diré El tamaño de las letras ¿No? Porque sinceramente Me está A ver si podemos En interfaz A ver si hay algún tipo De interfaz por defecto Tamaño Uy Tamaño de texto Oh Maravilloso ¿No? 140% A lo mejor con esto Es más que suficiente ¿Vale? Yo creo que sí ¿Vale? Vamos a seleccionarlo Estilo de interfaz No sé si Bueno vale Esto solamente cambia El idioma Oh Bueno mira Hemos hecho Algo bastante importante Bueno Así sí Esto es una interfaz De a lo mejor Un pelín más grande Podría ser Pero no me voy A quejar para nada No Las letras se ven mejor De lo que parece ¿Vale? Lo que pasa es que la cámara No lo está reflejando Todo como debería ¿No? Pero bueno mira Fundamentos básicos De la ciudad ¿No? Vamos a ver Vale por aquí Nos podemos mover Por todas estas cosas ¿Vale? No sé si esto Bueno lo voy a hacer Con la pantalla táctil Porque si no va a ser Más complicado Vamos a seguir el tutorial Y vamos a ir viendo Cómo va evolucionando esto Pero de momento Bueno Eso sí Gráficamente Lo estáis viendo ¿No? O sea no me hace falta Deciros que esto se ve Como si estuviera jugando Al 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 Una desbloqueada, ¿no? Cuando mayor sea la cartera, mayor es el límite de velocidad Vale, pues me parece muy bien, ¿no? O sea, me parece maravilloso Vale, vale, me he dado cuenta ya del problema que hay Es que vale, si hay... Vamos a ver, en el control ya podemos empezar a decir ciertas cosas, ¿no? Yo no sé si es que se me está escapando algo O algo por el estilo, creo que no Pero es que esto está pensado para mando de control Pero no está bien pulido para mando de control, ¿no? O por lo menos yo no lo estoy viendo Continuar tutorial, ¿no? Es que esto no me lo está dando Cambiar pestañas Porque lo que estoy viendo es que aquí Yo no puedo avanzar en las pestañitas estas del avance este de este Vale, yo no puedo seguir avanzando Por lo menos yo no lo he visto como puedo seguir avanzando, ¿no? A lo mejor si le doy aquí avanza No lo sé, creo que no Creo que no, simplemente, vale, perfecto Y acabo de poner aquí un de estos No sé si es por mi mancosidad o algo por el estilo Pero de momento no sabría decirte por qué esto... Bueno, venga, vamos a poner la carretera Aunque esto me está incomodando un poco Y ya está, voy a poner ahí, yo qué sé La carretera la pongo ahí un poco a lo cutre, ¿no? Carretera, vale, perfecto Pero no avanza, no avanza Entonces tengo que utilizar el control por... ¿Cómo se llama este? Para poder ir desbloqueando cosas Lo estáis viendo, ¿no? Ahora puedo desbloquear cosas Vale, perfecto Voy a avanzarlo todo A lo loco Voy a... Y voy a empezar a crear cosas Porque tampoco aquí soy el chiche Ni soy Hugo Tester Aquí para crearte la ciudad de tu vida O crearte ciudad lineal O crearte la ciudad sin impuestos, ¿vale? Simplemente queremos ver Si esto se puede jugar bien Desde... ¿Cómo se llama? Se puede jugar desde la Steam Deck, ¿no? Vamos a... Voy a avanzar... ¿Cómo se llama? Voy a poner los gráficos un pelín mejores Que era lo que yo quería hacer desde el principio Ahora, como os estaba diciendo antes Vamos a ponerlo gráfico al... No lo voy a poner al máximo Pero interfaz... No Voy a ponerlo en gráfico Es que lo tengo en muy bajo Voy a ponerlo en medio Venga Me vengo arriba ¿Vale? Ya empiezo a notar cosas ¿Vale? ¡Puf! ¡Puf! Es que tengo miedo hasta de poner los FPS Vamos a poner los FPS Voy a poner los FPS nada más Porque otra cosa A 17 FPS en medio, ¿no? Yo ya había leído que la optimización de este juego Era la que yo me sé ¿Vale? No sé si esto está utilizando FSR Supongo que hasta sí Calidad, escalado de resolución dinámica Automático Deshabilitado Calidad general Voy a ponerlo esto en bajo Voy a ponerlo en bajo Porque no tiene otra Y después no sé si tiene algún tipo de escala De... ¿Cómo se llama? De... Sí De resolución o algo por el estilo A ver ¿Vale? Resolución de pantalla Vamos a estar mirando Ajustes de niebla Bla, bla, bla Me gustaría ver a ver si... El tema del FSR Básicamente Resolución Mostrar todas las resoluciones Mmm... Vale, aquí está el tema del FSR ¿Vale? Se puede elegir entre esto Y FSR 1.0 ¡Puf! Vale Porcentaje mínimo de resolución de escala Vamos a ponerlo que el mínimo sea El 70% ¿No? Como mínimo ¿No? Para que esto tampoco sea una verdadera burrada ¿No? Vale Ahora se ve bastante mejor Pero... Mmm... Los FPS... ¡Puf! Es duro, ¿eh? No Podría ser peor Yo no lo noto tan mal como se está reflejando aquí Pero obviamente no lo estoy viendo fluido Al menos ahora con la resolución que estoy viendo Sí que veo algo meridianamente decente ¿No? Pues nada, venga Voy a construir un par de cosas Y vamos a ir viendo Y más tranquilo yo Por mi cuenta Y ahora os enseño un poquito Cómo está la cosa Cómo funciona, etcétera Bien, os quiero enseñar una cosa Porque he avanzado ya un poquito Bueno, dos minutos ¿Vale? Y he visto ya una cosa Sí, esto se puede utilizar Sin utilizar el tema de los joystick Pero la verdad es que es bastante incómodo Mira, tengo que pulsar aquí Está pensado Para que yo al pulsar En este gatillo ¿Vale? En este stick Yo pueda moverme por aquí Y después para poder seguir por aquí Pues tendría que seguir ¿Cómo se llama? Todo lo que viene a ser La lógica ¿No? Que tenga esto ¿No? Pero por ejemplo ahora No sé si me he quedado Vale ¿Me he quedado pillado? Pues sí Se me ha quedado pillado Ah, no, no Vale, vale Sigue por aquí Vale, a saber Vale Podemos seguir por aquí Pero no lo tengo muy claro Sinceramente El tema de los controles Me tiene un poco loco Pero se ve Se ve que trasteando y tal Todo está pensado Para utilizarse con el ¿Cómo se llama? Con los diferentes botones Es simplemente Ponerse a trastear un poco No es intuitivo Pero como poder Se puede, parece Vale, mirad Es que estoy mal Pero es que tampoco Lo ponen fácil Mira, aquí arriba Te lo pone ¿Vale? Lo estáis viendo, ¿no? O sea, pone LR Los dos a la vez Es para tutorial anterior O sea, para pasar al anterior A anterior tutorial de aquí Y después El R Es para O sea, pulsando esto Es para seguir al siguiente ¿No? Para pasar estas ventanitas ¿No? Pfff Complejo Complejo Pero bueno Es comprensible Que tenga que ser así Algo tan también Tan complejo Y bueno Aquí tenemos nuestra mini ciudad Que vamos Básicamente es nada ¿No? Pero me parece más que suficiente Para ver Bueno Cómo va el tema del rendimiento Cómo va el tema de la jugabilidad Vamos a ver El tema del rendimiento Es cuanto menos lamentable Vamos Tenemos que ser claros Y concisos ¿No? Voy a quitar el sonido Que si no me molesta mucho El tema del rendimiento Está siendo bastante lamentable O sea Ahora mismo que tenemos una ciudad Realmente nada O sea Estoy en aldea diminuta O sea No le he dedicado especialmente Mucho tiempo ahora mismo Pero con configuraciones Súper bajas Bueno Al mínimo Vamos a estar Pues Sinceramente Yo Esto está yendo a 10 FPS Vamos a ver ¿Es jugable? Sí Es jugable Teniendo en cuenta La tipología de juego Al que va ¿Qué es esto? ¿No? ¿Se ve bien? Sí Se ve bien En modo bajo Y habiéndole puesto El límite De ¿Cómo se llama? De FSR En el 70% Pues sí se puede Pero personalmente Esto para mí Está por debajo De lo que yo espero Jugando ¿No? Yo en lo personal Ahora mismo Voy a empezar A jugar bastante Voy a intentar sacar Unos settings Medianamente decentes ¿No? Porque a esto Le voy a tener que Dedicar unas cuantas horas Para encontrar El punto ¿No? Porque yo sinceramente Sí que quiero jugar Ya a este juego Me ha gustado mucho De hecho que todo está pensado ¿Vale? Está todo muy bien pensado Bueno Está pensado Para moverse por los menús Desde ¿Cómo se llama? Desde todos los Desde los controles de aquí Eso sí Es realmente Muy confuso Muy muy confuso O sea Tienes que estar muy atento A la parte de arriba ¿Vale? Para que vayas escuchando Lo que tengo que hacer Si te aparece aquí un menú Tienes que entender Que tienes que Pausarlo O sea Quitarlo con esto Otras veces Tienes que pasar de aquí a aquí En fin Por eso al principio Yo me estaba volviendo loco Pero Y muchas veces Tío Sé exactamente Estoy viendo Que puedo hacerlo con el mando Pero es que me es más sencillo De continuar con la ciudad Y tiro de los controles táctiles Y tiro para adelante ¿No? Pero bueno Y después me sale esto Claro Vamos a intentar No sé si esto lo puedo quitar De alguna forma Pero sería maravilloso ¿No? Así que nada Hasta aquí voy a dejar este vídeo No quiero extenderlo más De lo debido Al final Hemos conseguido a ver Si el juego se ejecuta o no En la Steam Deck Esto yo creo que al final Es una cuestión de tiempo Porque al fin y al cabo Estáis viendo que me aparecen aquí los tutoriales Esto es una cuestión de tiempo Bueno Estoy ya inundando mi ciudad ¿No? Maravilloso Saber lo que he hecho ¿No? Pero lo dicho Esto yo considero que es una cuestión de tiempo De que acabe funcionando bien en Steam Deck Y me ha gustado mucho de momento Que al final yo creo que va a ser uno de esos juegos Que de manera Bueno Sorpresiva para mí Va a ser uno de los que más Vaya a jugar dentro de la Steam Deck Eso sí Aquí En este numerito Que aparece por ahí Tiene que aparecer en algún momento Un 30 ¿No? Porque no es posible Que este juego Mira Para que lo veas ¿No? Antes de irnos Pero no es posible Que este juego Este Estoy en 1280x800 ¿Vale? Que no estoy en una resolución superior Ni nada En gráficos Que estaban al mínimo ¿No? Si no mal recuerdo Vamos a verlo por aquí Gráficos Vale Estamos en sencillos Avanzados Vamos a ver Mostrar todas las resoluciones Sincronización vertical Vamos a ver Es que quiero ponerlo En lo mínimo Vale Calidad gráfica general Vamos a ponerlo Al muy bajo En muy bajo A lo mejor sí ¿No? Vamos a verlo Como Es muy bajo Es que parece que estoy con el El SimCity Estoy en el SimCity Puff Puff Bueno, bueno, bueno Esto Te digo ¿Es jugable? No lo sé No lo sé Puff ¿Qué está pasando aquí? O sea Que estoy en el SimCity 2003 En el 2000 Estoy en el SimCity 1 No lo tengo muy claro En fin Y los FPS Siguen estando Bastante para abajo ¿No? O sea Que de momento Mira Te voy a dar Una recomendación Si lo tienes aquí Y no habías trasteado demasiado No te vayas a muy bajo Ponlo en bajo Como mínimo Que al menos No se rompe tanto Bueno, ahora ya se me ha roto El juego completamente En fin Esto Acabará siendo jugable Voy a seguir trasteándolo Bastante ¿No? Para ver A ver si esto Es relativo Se ve que como lo he cambiado Ahora está cargando Como todas las texturas Al modo que le he puesto Gráfico O sea Esto le falta Muchísima optimización Voy a seguir trabajando Esto al máximo ¿Vale? Voy a dedicarle Unas cuantas horitas Hoy voy a darle Mucha caña a esto Y mañana Intentaré traeros Bueno, pues Unos setting gráficos Mínimo Decentes Para que Si lo has comprado Y quieres jugarlo Ya, 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 ya Porque hay mucho hype Con este título Pues nada Que puedes hacerlo ya Perfectamente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el otro Chao